...que tapa, tiro de esquina, corre a izquierda... ...seamos desde Nigri, juega de poste de forma eficaz, ¿no? ...toca de primera intención, le queda Castro... ...y de la correbontea, a ver, aquí a la pantalla... ...donde normalmente te pasa una reflexión... ...Junquito Campos, está ya de retorno, ¿estás nervioso? No, estoy tranquilo, fíjate que ahora estoy tranquilo... ...¿Gan algo? ¿Antes no? No, antes si estaba nervioso, no había atrecho... ...pastan 30 minutos... ...tiro de esquina, ¿cómo ha sido dentro de ventaja para el presidente? ¡Gol! 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 ¡De México! ¡Gol de Aldo de Nigri! ¡Sí! ¡Sí, Aldo! ¡Un ángel te cuida, Aldo! ¡Lo que toca no hace gol! ¡Este es el chicharazo, doctor García! Gana muy bien la primera posición, ya lo había hecho, el remate es complicadísimo, lo hace encima de Osmán Chávez, lo hace encima de Henry Tomás, aquí lo vemos, le gana la posición a Chávez, Chávez lo abandona, tiene que ir corriendo hacia atrás, gira la cabeza de forma perfecta, es un golazo, es un pedazo de gol que hace De Niri, le sigue aclarando el camino a este hombre, ¿no? Fernando Caldo ha evolucionado de una forma mayúscula, este tipo merece, merece y debe ser título, ¿y sabe qué doctor? Ahí sí lo voy a parar, es nuestro...